Cuéntame cuáles son los problemas que tienen acá en la pista de ciclismo que está al lado del Kempes. No hay seguridad, permiten ingresos cualquier vehículo, entra gente en moto, entra gente en auto, de noche hay pocas luces. Cuando viene gente que hace actividades distintas al ciclismo, tampoco respeta las normas de la pista, que es que las personas ya más desprecio o hacen un putin o caminata o andan el roller, tienen que utilizar la calle externa. Y los ciclistas, los más rápidos van por la calle externa y los ciclistas intermedios por la calle externa. Nada de eso se respeta, y lo peor es que no hay nadie que controla. Ahí hay que tener un ciclista que va a ir más despacio o van por la calle externa. Bien, ¿entran muchos vehículos acá al lugar? De noche se considera como para aprender a manejar, a veces sin lucio, con luz de posición, la mayoría de las veces contramano. Fíjate acá que están las flechas indicando cuál es el sentido de giro. Muchas veces no se respeta y te encuentras con los autos de frente, es una curva. Claro, claro, claro. ¿Y cuál es el reclamo de ustedes concreto? Que mejoren la iluminación, que cambien los focos que están quemados, y que haya seguridad, que impidan el ingreso de los vehículos. Y obviamente que se ilumine en la cartelería, así todo el mundo puede aprender cuáles son las normas de la pista. Acá en la provincia nos dicen que de 8 a 23, todos los días nosotros lo podemos usar. Muy bien. Y dice claro que queda probabilidad circular con vehículos. Sí, y allá hay un camión de la policía de la provincia, que entro circulando, y le pedimos que lo corren, lo saquen y lo quisieron. Sí.